Hola, esto es Voces SJ y yo soy José Luis Cruz. A San Ignacio de Loyola podemos definirle de muchas maneras. Noble de familia, vanidoso, militar, compañero, fundador de una orden religiosa, superior general, sin embargo, él se considera a sí mismo un peregrino cuya vida ha sido orientada solo a una cosa, buscar y hallar la voluntad de Dios y ser presto y diligente para cumplirla. Con este deseo salió de su casa natal de Loyola para emprender un largo peregrinaje que le llevaría años y miles de vicisitudes, Montserrat, Manresa, Tierra Santa, Salamanca, Alcalá, París, Venecia, para al final con un grupo de compañeros fundar la Compañía de Jesús, poniéndose en las órdenes del Papa. Pero la fundación de la Compañía de Jesús no fue para Ignacio el final de su peregrinación. En Roma comienza un peregrinaje no solo exterior, sino interior. Va a llevar un camino de ir escrutando la voluntad de Dios para fijar las bases de la naciente Compañía de Jesús a través de la redacción de sus constituciones. Un dejar constancia del aprendizaje que él mismo ha ido acumulando, pero no pensando en sí mismo, sino en todos los jesuitas que vendrían detrás de él. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aterrizar en esas decisiones concretas los grandes ideales, desafíos, dificultades materiales a los que la Compañía de Jesús comienza a hacer frente? Pues bien, Ignacio lo tiene claro. Ignacio, superior y general, va a aplicar el mismo método que empezó a vislumbrar cuando estaba impedido en cama en Loyola y que ha ido perfeccionando, purificando a lo largo de su vida. Va a aplicar el discernimiento. Ignacio va a usar en el gobierno de la Compañía de Jesús todo aquello que propone para la elección en sus ejercicios espirituales. Va a presentar el problema al Señor y tratándolo con Él en la intimidad de la oración, una actitud que es posible dada la enorme familiaridad con Dios que ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Ignacio toma todas sus decisiones relativa a la redacción de las constituciones ante Dios o mejor dicho, las toma en Dios. Cada decisión irá precedida, envuelta y guiada por la oración. Ignacio el peregrino ha ido recorriendo un camino externo e interno en el que muchas veces se ha visto sorprendido por el desconcierto o la duda, pero siempre confiando en que Dios le está acompañando. Como escribió en el diario espiritual, estoy convencido de que siguiéndole no me podré perder. No me podré perder. No me podré perder. Gracias por ver el video.